El partido era mucho más complicado para nosotros que creo que salvo el resultado de dos goles de diferencia, todas las demás condiciones no nos favorecían a nosotros porque tuvimos menos tiempo de recuperación, menos tiempo para preparar el partido, mayor cantidad de lesionados, teníamos la presión que siempre hay cuando uno juega en casa y por el contrario el equipo rival recuperó a dos o tres futbolistas que son importantísimos para su juego y con todo eso nosotros sabíamos que íbamos a tener dificultad y que el equipo rival iba a encontrar espacios y opciones de convertirnos en algún gol si nosotros no estábamos atentos. Por suerte en líneas generales creo que cumplimos con esa función y salvo algún problemita puntual creo que el resultado del partido y de la eliminatoria es justo. Sí, la verdad tengo muy pocos conocimientos pero el solo hecho de haber eliminado a un equipo italiano merece el mayor de los respetos, tenemos información de que seguramente jugaremos en Sofía, no es su ciudad de origen pero a pesar de ello convocan a buen número de gente y todos los partidos internacionales y más en estas instancias donde ya quedan menos equipos son complicados así que seguramente va a ser difícil como todos. No, no, a mí me gusta que participen muchos futbolistas o la mayor cantidad de futbolistas posible a lo largo del campeonato, uno va viendo en el transcurrir de las semanas los rendimientos y va aprovechando esos rendimientos. A veces hay posibilidades por el nivel parejo de los futbolistas de modificar o cambiar algún jugador en el mismo puesto y como son tan parecidos los rendimientos no ver demasiada incidencia en eso, o sea que se mantiene más o menos el mismo nivel. Hoy el problema era un poco pensando en las variantes ofensivas que era apostar a chicos que todavía no han debutado en primera división contra un rival en un partido internacional contra un rival de primer nivel y uno tenía la incertidumbre y el nerviosismo de decir bueno, llega a ponerse complicada la eliminatoria con qué armas podemos revertir esta situación. Y ahí estaba un poco la intranquilidad y la dificultad de la que yo hablo por la cantidad de ausencia. Diferente es cuando en el banco de suplentes tenés jugadores que tienen cierta experiencia, que tienen cierta trayectoria y te permite apostar, por más que sean en puestos diferentes, alguna modificación táctica. No hablé con él después del partido, me dijo que era solamente el golpe. El tema es que hay muy poco tiempo para el próximo partido y además del dolor existe el cansancio lógico de esta seguidilla de partidos. Vamos a esperar mañana a ver cómo está y ver cómo podemos formar el equipo para el fin de semana. Bueno, es una posibilidad, no sé si llamarlo preocupación, pero sí es una posibilidad que el desgaste que se tiene cuando se juega domingo y miércoles es muy grande, cuando hay viajes de por medio el inconveniente es aún mayor, pero de cualquier forma a mí a nivel personal me gusta asumir ese tipo de riesgo, ese tipo de preocupación y tratar de dosificar en la medida de lo posible los esfuerzos de todos los integrantes del plantel para competir todos los partidos con las mejores condiciones. Sabemos que son ventajas que das en este caso y por el calendario de la liga ucraniana, el Dinamo venía de hacer una mini pretemporada, de tener cierta preparación con dosificación y con descanso correspondiente y nosotros veníamos con una competición o con un partido previo a este donde fue muy exigente, donde tuvimos que exigirnos hasta el último minuto para poder ganarlo y son las cosas que los equipos grandes tienen que afrontar cuando empiezan las temporadas. Uno que tiene aspiraciones de conseguir las cosas, este es el calendario y hay que hacer el esfuerzo y ser conscientes de que vamos a tener que rotar y vamos a tener que recuperarnos para cada uno de los partidos. Tú has dado una valoración bastante concreta y real del significado que tiene Tani para lo que nosotros pretendemos. Son también contratiempos habituales, hasta ahora creo que ha participado en todos los partidos, que es uno de los pocos que no ha tenido posibilidades de pararse en algún partido. Lamentamos que se pierda este próximo compromiso, pero no va a ser excusa en cualquiera de los casos. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma, ya sea con Mitchell, con Javi si se recupera, con Fede, Fegulín, tratar de formar en el centro del campo un equipo competitivo y que intente, mediante esa competencia, obtener un buen resultado. Hubiese sí preferido que esté Dani, pero no está, lamentablemente. Sí, vamos a ir viendo, en el caso de Bernat, concretamente coincido contigo en el sentido de que en el plantel profesional específico de lateral izquierdo, no tenemos ninguno que puede adaptarse, tanto Víctor como Jeremy, a jugar en esa posición. Pero, insisto, específicamente el único es Juan tras la ida de Guardado. Y tenemos en la cantera a Gallá, que ya ha debutado en primera, que viene saliendo de una lesión, pero que todavía está en proceso de formación y que nos parece demasiado prematuro incluirlo en estas instancias. Vamos a ver primero cómo se recuperan, cómo están. Los procesos de recuperación de los futbolistas son individuales, cada uno tiene distintos tiempos y por ahí algunos organismos tienen mayor facilidad para recuperarse y estar a disposición y a otros les cuesta un poco más. Conversando con ellos vamos a ir tomando las decisiones. Pero las alternativas sí pueden ser estas que te acabo de comentar, o son básicamente estas en cuanto al lateral izquierdo y a la posición de Jeremy. Sí, sobre todo porque han participado de ese éxito, entre comillas, muchos jugadores. Sobre todo marcadores centrales participaron prácticamente, salvo Víctor, todos los demás que tenemos en el plantel. Bueno, eso habla primero de que hay una buena solidez defensiva y después hay un trabajo grupal que permite que no generen demasiadas situaciones y poder mantener la portería en cero. De igual forma creo que es mérito de todo el plantel. Gracias. Gracias. Gracias.